¿Qué tal amigos autobuceros? ¿Cómo están? Sigan todos bienvenidos a un video bastante especial porque hoy vamos a estar utilizando esta chulada de autobús, el consentido, el famoso PB de la agencia. Vamos a estar recorriendo un tramo bastante importante uno de los tramos para ingresar a la Ciudad de México de los más conocidos a opinión personal Les vamos a estar comentando datos interesantes de esta autopista, la famosa 95D, la Autopista del Sol en su tramo de Cuernavaca hasta la Ciudad de México. Así que por favor, acompáñenme La carretera federal 95D es una autopista de peaje que comunica la Ciudad de México con el puerto de Acapulco atravesando como vía rápida las ciudades de Cuernavaca y Chilpancingo Su construcción comenzó el 30 de agosto de 1989 siendo concluida en 1993 con una inversión estimada de 1.7 billones de pesos El primer y más antiguo tramo de la carretera 95D es el que corre entre la Ciudad de México y Cuernavaca Luego sale del área urbana de la Ciudad de México y comienza a escalar el terreno montañoso que separa a la Ciudad de México de Cuernavaca con una altitud máxima de 2.647 metros sobre el nivel medio del mar Después de conducir por unos minutos llegaremos a una de las curvas más famosas de México Estamos hablando de la conocida curva de La Pera Pues bueno, ahorita vamos transitando la curva La Pera del tramo de Cuernavaca a la Ciudad de México y es una de las curvas más peligrosas de nuestro país diría un amigo de nosotros Francisco Barbosa no es que a la carretera hay que tenerle respeto no miedo y tampoco exceso de confianza lamentablemente pues en este tramo suele haber muchos accidentes de motociclistas de autobuses de trailers porque a veces se confían y agarran la curva a mayor velocidad entonces lo ideal en este caso que vamos subiendo es agarrar un ritmo como va subiendo 60, 70, 80 como te de tu unidad y ya tú la vas tomando la curva como ahora sí que este como tú sabes pero siempre con una velocidad constante en el en este en este momento en que vamos subiendo porque aún así de subida pues tiene su complejidad y qué decir que cuando la venamos transitando de la Ciudad de México para Cuernavaca de bajada todavía es más difícil de hecho hay veces que los automovilistas lo que son los particulares a veces la agarran muy rápido y aunque uno vaya manejando despacio de repente se te sienten que las curvas les va a ganar y lamentablemente a veces se te se te cierran y debe de estar uno a las vivas en todo momento pero la verdad es que esta carretera es increíble por las vistas que tiene y sobre todo pues por la complejidad de antemano yo muy muy emocionado por ahorita irla irla transitando aquí en el consentido esta autopista es muy importante ya que es una gran vía de comunicación por motivos de trabajo y de vacaciones desde la ciudad de México en tiempos tranquilos como en este video se logra apreciar una gran cantidad de vehículos circular por aquí en ambos sentidos y en temporada alta el tráfico se vuelve un verdadero mártir en un tramo relativamente corto como la que conecta estas dos ciudades como lo dijo Mauricio hace un momento muchos vehículos particulares y que decir de los motociclistas deportivos hacen mal uso de esta autopista para jugar carreras lo que ha ocasionado fatales y lamentables accidentes donde también en algunos casos han costado la vida de varias personas inocentes así que hacemos un llamado para hacer conciencia de esto y se regule el paso de motocicletas para que no existan más esos detalles que son por supuesto lamentables les recordamos que en esta autopista y en cualquier tramo hay que aplicar siempre el manejo defensivo en todo momento el poblado de Tres Marías es una parada muy famosa en este tramo hacia México o Cuernavaca ya que aquí podemos comer ricas opciones gastronómicas endémicas de la región con una población de poco más de 7500 habitantes Tres Marías es conocido por su turismo para los motociclistas y locales que quieren descubrir los atractivos del estado de Morelos y las cercanías de la ciudad de México después de este punto vamos a manejar por algunos kilómetros sobre tramos rectos que ofrecen unos paisajes muy hermosos y que valen la pena contemplar en nuestro camino hacia la ciudad de México ¡Gracias! 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 pero pues bueno muchísimas gracias por seguirnos por llegar hasta aquí recuerden darle like suscribirse si aún no lo han hecho para ver más de este tipo de videos que nos encanta hacer y pues bueno saludos a todos cuídense mucho ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!